Yo te iré viviendo todo mi amor Yo te iré viviendo todo mi amor Y recuerdo siempre que me desvía Y recuerdo siempre que me desvía Yo, 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 yo Porque la voy a un grado y un gran sol Porque la voy a un grado y un gran sol De veré con sal y no hay un rancón De veré con sal y no hay un rancón Ay, pero me caía Ajá, pero me caía Porque la voy a un grado y un gran sol Porque la voy a un grado y un gran sol Biri, 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 biri Pero esa besa Biri, 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 biri Pero esa besa Eh, pero me engaño Ajá, pero me engaño Elena ¿Por qué tú sabes yo te quiero? ¿Por qué tú sabes yo tanto? ¿Por qué me la estoy llorando? Con su lamarda con nena Con su lamarda con nena Eh, pero me engaño Ajá, ajá, ajá Pero me engaño Chau, chau, chau Y por dientos es el señor Yo fui a un grado y un solo Yo fui a un grado y un solo Sí Vaya Eh Frenco, salido, estoy Pero querido cosa fue hermano Sí Flipo, salido Oiga Chalo, Jerry Salud Vamos, chelo Ajá ¡Gracias! 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 Adiós la caizunieza latirando mi corazón El mar en cerrado no sufren con su labiración lo cantaron la madera del sobalto ¡Gracias! Son de la lomba Son de la lomba Ven Manicero se va Mami, 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 mami Pero que el canto sea bueno Son de la lomba Y aquí me viene la salpa pa' la Ven Y aquí me viene la salpa pa' la Ven 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 Pero que el canto sea bueno Oh 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 Son de la lomba Ven 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 Las habanas San Diego, Santa Clara, Sinón, El Río Y también Cancuné Aún son de la lomba Pero es una cosa buena Oh, oh Son de la lomba Llaman a Marín, Marín, Llaman a Marín Caserito no está hablando de Marín Hasta mucho con Chico Oh, oh Oh, oh Oh, oh Hola, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Gracias.